¿Qué tal, Vasca Martínez de Radio Marca en directo? Quería preguntarte, ¿cómo lo has visto? Bueno, pues creo que hemos hecho un partido muy completo, que desde el primer momento hemos salido muy concienciados de las dos fases, tanto en ataque como en defensa. Aunque hoy el resultado pueda parecer sencillo, desde mi punto de vista nos hemos enfrentado hoy a un muy buen equipo, lo que pasa que no les hemos permitido hacer casi nada de lo que hacen habitualmente. Entonces habla muy bien de nuestros jugadores, de cómo se han comportado tanto a nivel ofensivo como defensivo, así que contento. Creo que la primera parte ha sido muy buena, hemos tenido situaciones muy claras para transitar, que de ahí es donde creo que podríamos haber dado un puntito más. Y la segunda parte lo hemos manejado desde el control, desde sacarles a ellos de su zona de confort, de atraerles para luego poder encontrar espacios. Hemos hecho otro gol y hemos podido hacer alguno más, así que contento. Cete Rehiro, Deporte Campeón. Buenas tardes, Borja. Buenas, gracias. Le quería preguntar por sus sensaciones, porque quizá al equipo le ha hecho falta un partido así, un partido un poco más plácido, un partido donde yo creo que incluso los jugadores han disfrutado. No sé si estás de acuerdo. Sí, yo creo que necesitábamos, bueno, lo que el día de Majadonda hicimos aquí durante 45 minutos, darle continuidad durante 90, que hoy lo hemos hecho, que el futbolista, siempre lo he dicho, se sienta cómodo, sea valiente, hemos recuperado un poco la esencia de lo que hemos sido toda la primera vuelta. Bueno, estoy contento porque les veo a ellos contentos y se trata de seguir ganando, de apretar al máximo, de conseguir los máximos puntos posibles, de estar ahí, de tener buenas sensaciones y que el equipo vuelva a ser lo que durante muchas jornadas fue y le hace ser ganador. ¿Qué tal Borja Andalagua? Gracias, Javi. Bueno, pues queríamos un jugador que en ese costado nos diera muchísima amplitud y verticalidad, como podía ser Diego, sabíamos que con Diego Aguirre, que con Diego Villares por dentro ganábamos piernas a la hora de recuperar, él se siente cómodo jugando también ahí bajo, cerca de centrales, bueno, hemos intentado con ellos y con un poco la altura de Mario, que aparecía a la espalda de sus centrocampistas, juntar tres jugadores que ahí nos permitieran dominar el partido en ese sector, el otro sector es ya más conocido con Héctor y Willy, pero sí, queríamos un jugador de mucha profundidad y verticalidad allí en el sector derecho para que Mario también tuviera esos espacios donde ha aparecido y ha sido determinante, así que bueno, contento porque ha salido un poco lo que hemos trabajado durante la semana y bueno, al final esto es ir buscando soluciones a los pequeños problemas que tenemos o que vayan dándose durante las semanas, es intentar escuchar, ver y trabajar. ¿Alguna pregunta más? Sí, su sobrante de la voz. Supongo que el partido también refrenda un poco ese peso en ataque que estaba teniendo el lateral derecho que se perdió con las bajas que has tenido de Víctor y de Tri, y cómo Aguirre también te ha dado esa profundidad y no sé si ese contratiempo próximo, por la acumulación de... vuelves a tener otra vez el lateral derecho, pues te cojo de cara al próximo partido. Es el mal del lateral derecho del que tantas veces hemos hablado, pero bueno, buscaremos una solución, sí que es verdad, lo hemos visto durante todo el año, lo importante es que han sido o Víctor y Aguirre en la izquierda o Víctor y Trigui en la derecha porque nos dan mucha profundidad, porque nos permite tener jugadores dentro, quizá no hemos querido desde dentro restar importancia a las bajas del lateral derecho, pero la realidad es que nos ha hecho mucho daño, porque hemos perdido un poco gran parte de lo que hacía el equipo por fuera en ese costado, hemos tenido que ir reinventando posiciones como la de Diego o la Peña en alguna situación, claro, sin un jugador tan profundo, Quiles ya no puede aparecer en esos espacios porque no hay, porque cuando no tienes a nadie que te estire en ese sector, pues Quiles no tiene espacio para aparecer dentro, pero bueno, ya te digo, le hemos quitado toda la importancia, o yo como entrenador he intentado quitarle la importancia máxima al tema del lateral, pero está claro que nos ha hecho daño y tenemos que seguir trabajando, viendo cosas, sobre todo muy contento por los chicos porque se han sentido felices, creo que hemos vuelto a hacer cosas que hacíamos en noviembre y en diciembre y eso para conseguir nuestro objetivo es lo más importante. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas. No, no, buenas por las victorias. Gracias, Adel. Te quería preguntar un poco, pues, por lo que acabas ahora de comentar, de lo que crees que supone este buen partido general del equipo, ganando además cómodo al rival, y por otro lado también te quería preguntar por Peque, que hoy le has dado más minutos que nunca, y bueno, pues él también se ha gustado un poco en su fútbol. ¿Y cómo lo veis para esta recta final? Bueno, esto es el tema de Peque, es que él haga las cosas bien durante la semana, que demuestre el nivel que tiene, os lo he dicho ya más veces, el entrenador, no conozco ningún entrenador que vaya contra sí mismo, entonces cuando ve a los jugadores bien los pone y cuando no los ve bien no los pone. Ahora él está haciendo las cosas bien, creo que hoy podía haber tenido alguna toma de decisión mejor todavía, en tres cuartos, pero bueno, que siga con esa constancia, que le permitirá acumular minutos si se trata de eso, hacer las cosas bien durante la semana, estar él y todos, no Peque en este caso, estar centrado aquí, tener la cabeza aquí, entrenar muy bien, y sus compañeros son los primeros que no les ha sorprendido que Peque fuera el primer cambio, porque lo ven en el día a día, ya se trata de eso, de saber que todos están a tiempo de aportarnos cosas, dentro de lo que es el camino que tenemos muy claro y que está marcado, y la victoria para nosotros supone volver un poco al origen, de tener muy buenas sensaciones, de hacer cosas que hemos hecho durante la primera vuelta del campeonato, y nada, a seguir trabajando, vendrán días que a lo mejor no estemos tan bien, pero bueno, hoy es sobre todo para los futbolistas, quitarse un gran peso de encima en ese aspecto de tener muy buenas sensaciones, que creo que han estado a un nivel muy alto. Sí, yo creo que sí, estamos ahí pendientes de lo que ocurra esta semana con el tema del Bilbao Atleti del otro día, si no supondría que hemos encadenado tres seguidas, pero sí que es verdad que, sobre todo son las sensaciones de los futbolistas, de encontrarse bien, de hacer cosas que a ellos les resulta fácil, que les resulta cómodo, y tener principalmente ese hambre de querer hacer buenos partidos, de ganar, que es nuestra exigencia, por el escudo que defendemos, y ya te digo, les veo bien, y sobre el tema del cambio de día de partido, no te puedo decir nada, porque es que no conozco nada, me enteré, pues no sé si el miércoles o el jueves, al acabar el entreno, que lo comentó alguien, pero no sé deciros, o sea, no sé por qué se produce, nosotros hemos intentado también cambiar alguna vez algún partido, y hemos tenido poca o mucha suerte, no sé, pero bueno, será un tema de calendario, no sé si han cambiado más partidos, si no, no os puedo decir nada, porque es un tema que desconozco, iremos a jugar el día que nos manden, y a ganar, y traernos los tres puntos. Y lo último para el sur, sobre la voz, es el Salán Díaz. Voy a marcar el quiles, que bueno, está en una pacha bastante llamativa, ¿no? Y supongo que en una posición que él además lleva a reclamar alguna vez, o de probar también como delantero de referencia, no sé si eso también te genera un poco esa duda, ¿no? Él estaba funcionando como extremo, a ti te gustaba, y ahora pues estás atascando también el ataque por dentro, ¿sabes lo has visto mejor? ¿Qué sucede a partir de ahora un poco con estas actuaciones suyas? No, no, me gustaba de extremo y me gusta, o sea, no ha cambiado mi opinión de quiles, ya os lo he dicho alguna vez, creo que el mayor rendimiento que ha dado en su carrera hasta hoy ha sido jugando en la derecha, en cuanto a números, o sea que, muy contento por él, muy contento que siga haciendo goles, ya lo dije el otro día, tiene algo que no tiene casi nadie, que es facilidad para hacer gol o para estar en situaciones de gol, y nada, encantados de que haga goles ahí, desde la derecha, desde la izquierda, desde donde sea, iremos intentando poner a los mejores cada día, pero no quita que no pueda volver a jugar en la derecha, porque hemos visto el rendimiento que nos ha dado, es verdad que jugando en punta tiene menos participación en lo que es el juego, porque te vas a otro perfil de jugadores por fuera, pero luego lo que está claro es que cerca del área es diferencial, así que contentos, aquí se trata de que todos nos aporten, de que todos cojan buen nivel, que llegan los meses de la verdad, y que haga gole él o quien sea, pero él que no deje de hacerlos. Vale, gracias, gracias, chao. Gracias.